Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Vamos con las noticias importantes. Atención, se confirma que Vladimir Putin estuvo en territorio ucraniano. ¿Qué hacía allí el presidente de Rusia? La visita se hizo de manera sorpresiva. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La invasión de Rusia a Ucrania sigue favoreciendo militarmente al país agresor y esto lo dejó ver la última visita de Putin a territorios ocupados por el ejército de su país. El mandatario realizó una visita sorpresa a dos zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Comunicó el Kremlin de manera oficial el martes 18 de abril, en momentos en que las fuerzas de Kyu preparan una gran ofensiva. En este desplazamiento, cuya fecha no fue precisada, Putin se reunió con mandos militares en la región de Kherson y en la de Lungask. Moscú reivindica la anexión de estas dos regiones, aunque sus fuerzas no la controlan totalmente. El ejército ruso incluso encajó un duro revés el año pasado en Kherson y tuvo que abandonar la capital homónima. La presidencia ucraniana denunció esta visita y acusó al mandatario ruso de acudir a la escena de sus delitos. Este viaje es una gira especial del autor en masa de los territorios ocupados. Poco después del anuncio de la visita de Putin, Kyu informó que un estallido ruso había causado seis heridos en la ciudad de Kherson. Se trata de la segunda visita del líder ruso en un mes en zona ucraniana ocupada por Moscú. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa visitó el cuartel general de la agrupación militar de Nipir en la región de Kherson, indicó el Kremlin en un comunicado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Director para América Latina y el Caribe de la organización no gubernamental Open Society. Pedro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Un placer estar acá. Y le decía a mi compañero Marcos que muchas alarmas encendidas, pero esta es otra. La gira del señor Lavrov va a pasar por Cuba, Nicaragua y Venezuela, que uno entiende que son países alineados en cierto sentido, pero sorprende que sea Brasil, además que sea el primer país que pisa Lavrov, el canciller que ha sido sancionado, por supuesto, por Occidente, que ha sido responsabilizado precisamente por esta invasión. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que nos sorprende. O sea, Brasil, claro, tiene una relación muy fuerte con Estados Unidos, con Unión Europea. Son aliados importantes. La primera, o sea, Lula, uno de los primeros países que Lula ha ido después de ir a Argentina ha sido Estados Unidos, una buena reunión con presidente Biden. Pero Brasil es parte de BRICS, ¿no? Y siempre ha tenido una postura de cercanía en la diplomacia histórica brasileña con con Rusia, con India, con China, con Sudáfrica, ¿no? Entonces, yo creo que esa posición que establece ahora Lula de, bueno, de equilibrio entre los BRICS y Estados Unidos de Europa siempre ha sido la política externa brasileña, en verdad, pero particularmente en los gobiernos del presidente Lula. Pero según los análisis que yo he leído, sí prende alarmas. Bueno, pues, porque obviamente hace parte de los BRICS, digamos que Brasil se ha destacado como un país neutral en su historia, pero es que ha enviado algunos mensajes que no han gustado a Occidente y a Ucrania. Por ejemplo, que Ucrania debería reclamar que se le devuelva a Crimea, que fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, a Estados Unidos, que deje de fomentar la guerra, a la Unión Europea, que debería pensar ya en negociaciones y, por supuesto, ha condenado la invasión de Rusia en Ucrania, pero no ha apoyado, por ejemplo, que se le envíe armas a Ucrania. Entonces, algunos están confundidos y están pensando, ¿será que se está decantando el presidente Lula da Silva por Rusia? No, yo creo que no. O sea, Lula, en la declaración conjunta que tuvo con presidente Biden, llamó de la agresión de Rusia en Ucrania de deplorable. Brasil ha sido el único en los países de los BRICS que ha votado en favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha condenado también la agresión rusa en Ucrania. Entonces, yo creo que Lula sí tiene una posición de equilibrio. Ningún de los países de América Latina ha aceptado, porque no tendría ningún sentido. O sea, ese es un conflicto que no, que América Latina no se está involucrando y ni debería se involucrar directamente. Yo creo que sí, algunas de las declaraciones del presidente Lula, por ejemplo, deben no reconocer en sus declaraciones más recientes que Rusia, o sea, hay un agresor y un agredido. Ese balance nadie puede perder de perspectiva, y eso es muy grave. Yo creo que no reconocer eso. Pero la posición de equilibrio que se ve, de ser el único país de los BRICS que vota en favor de la declaración, que reconoce la agresión, pero que no rompe las relaciones con China ni con Rusia, que son relaciones importantes y estratégicas. O sea, Brasil exporta para China casi tres veces más que exporta para Estados Unidos. Brasil depende de fertilizantes rusos para su agricultura. Entonces, hay una dependencia estratégica comercial que no tendría ningún sentido que Brasil tuviera una postura fuerte en favor de uno de los lados en la guerra, aunque en todas sus declaraciones oficiales ha reconocido la ilegalidad de la agresión rusa contra Ucrania. Y yo creo que sí, el presidente Lula debería en sus declaraciones tener eso en cuenta de manera más fuerte. Pedro, usted habla de la dependencia que hay con China y, por supuesto, los fertilizantes que recibe Brasil de Rusia. Cuando estaba Jair Bolsonaro antes de la invasión, ese fue el argumento que utilizó el presidente Bolsonaro en ese entonces para hacer la visita a Rusia, que es más o menos lo que está haciendo en este momento también Lula da Silva. ¿No contrasta cuando decía Lula da Silva en su momento que quería recuperar el prestigio internacional de Brasil? Es básicamente lo mismo que hacía su antecesor. Yo creo que para nada es lo mismo, al contrario. O sea, Lula ha tenido una visita a Estados Unidos de nuevo como su primera visita fuera de América Latina. Se reunió con el presidente Biden, lo que nunca pasó con Jair Bolsonaro, que al contrario, ha tenido una relación de ruptura. Lo que yo creo que sí pasa, que siempre pasó con Lula, es esa capacidad de hablar con las partes distintas y no ponerse de alineamiento automático, lo que en verdad no está pasando con ningún país de América Latina hoy, tener un alineamiento automático, sobre todo en tema de guerra. Para mí lo más importante es que, o sea, yo creo que ese no es un tema. El tema más importante para Brasil actualmente es justamente poder tener relaciones comerciales más fuertes con todos esos socios de Estados Unidos, Europa, China, y poner temas importantes en la mesa, como por ejemplo el tema climático, que ha sido tan importante en la relación y tener ese como un gran tema de debate con Estados Unidos y con Europa. El tema también de combate a desinformación, que yo creo que ha sido una parte importante de la conversación. Lula va esa semana a Europa, a Portugal y a España. Entonces yo creo que es mucho más un tema de equilibrio en una región que está mucho más distante del conflicto que detener, de estar más cercano de China o de Rusia o de Estados Unidos en eso. Al contrario, yo creo que las declaraciones oficiales del Estado brasileño con Lula han sido muy fuertes de condenación de la evasión. Sin duda será interesante ver esa visita también a Europa por parte del presidente Lula da Silva. Para finalizar, Pedro, el presidente brasileño ha lanzado siempre esta propuesta de creación de un grupo de países no alineados que persuadan tanto a Rusia como a Ucrania para negociar y encontrar el fin del conflicto. No ha tenido mucho eco esa propuesta. ¿Se va a lograr establecer Brasil como un negociador importante, como un mediador importante en esta guerra o no le ve futuro por ese lado? Yo creo que, o sea, no hay, no me parece haber una disposición en ese momento para la paz de ninguno de los lados, ¿no? Y yo creo que, claro, es un conflicto de nuevo donde Ucrania se está defendiendo de una agresión rusa y tiene el derecho de hacerlo. Pero en algún momento la paz va a ser negociada y yo creo que ahí tener países importantes con voz internacional que han conseguido mantener la capacidad de diálogo con distintas partes de ese conflicto va a ser mucho importantes. Entonces, yo creo que sí, una visión de corto plazo, claro, o sea, la paz no va a llegar a ese conflicto en el próximo mes, ¿no? Pero cuando llegue el momento de la paz, yo creo que Brasil es importante que países, no solo Brasil, pero que países como Brasil estén listos para tener esa posición de poder ayudar en el diálogo. Y es que varios están queriendo asumir esa posición de mediador. China también lo ha intentado. Vamos a ver entonces cómo sigue. Entonces, conclusión, según nuestra analista de esta noche, no hay de qué preocuparse. Según Pedro Abramovay, Brasil sigue en su papel de neutralidad. Gracias por estar con nosotros y darnos su perspectiva, Pedro. Feliz noche. Un placer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.